Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí soy Marcelo de Faria, su servidor, y bueno, hoy la palabra que tengo, que traje para ustedes es que nuestro Dios es un Dios de reacción. ¿Por qué te digo eso? Bueno, Dios puso en mi corazón algo en este día a respeto de eso, ¿no? Muchos de nosotros esperamos a que Dios haga las cosas muchas veces sentados, acostados, o esperando que se salga de la nada, ¿no? Y las cosas no son así. Una historia muy chistosa es, por ejemplo, la prueba de la bendición, ¿no? De Abraham y Sara. La palabra dice que Dios prometió un hijo a Abraham y a Sara, ya cuando estaban muy viejos, ya, y que prácticamente era imposible. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasaría si Abraham fuera a contar sus ovejas, su ganado, y si Sara fuera a tomar café con sus amigas? Si ellos no fueran ahí, ahí a tener su intimidad, ¿no? No pasaría nada, el hijo no nacería. Y bueno, ese es un ejemplo de acción, reacción de Dios. Otro ejemplo, claro, por ejemplo, cuando el Señor dice que Moisés estaba con el pueblo en el desierto, donde venían los egiptos tras ellos, y ellos desesperados, decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no nos dejaron en Egipto? Por lo menos teníamos que comer, y si nos mataran, teníamos donde enterrarnos. Y bueno, y el Señor le dice a Moisés, levanta, eleva tu mano y tu vara, no sé cómo se llama eso, o su cosa esa, y abre el mar, ¿no? Y bueno, acción de Moisés, reacción de Dios. Dios podría hacer esto solo, sí, seguro que sí, pero necesita que él vea las ganas, la voluntad, la fe para hacer las cosas, hasta mismo locuras de vez en cuando, ¿no? Y bueno, otra, otra historia muy clásica es del cerco de Jericó, no sé si así se llama, ojalá que sí, pero el pueblo estaba ahí y decía que Jericó era una fortaleza intransponible. Y no sabían qué hacer, entonces Dios le dio a Josué una orden, durante seis días vayan, rodeen la ciudad, caminando con la arca y con trompetas, así se llama, ¿no? En el séptimo día, hagan siete vueltas en la ciudad, terminando las siete vueltas, dice Dios a Josué, ahora suenen las trompetas y griten con todo lo que puedan. Lo que pasó fue que cuando el pueblo gritó, todo se cayó, la fortaleza se destruyó. Dios podría hacer esto normalmente, naturalmente, no, pero bueno, sí, con un temblor y quizás fue un temblor, pero pues Dios esperó la acción del pueblo para hacer la reacción, ¿no? Otra palabra que dice que nosotros no, muchas veces estamos aquí parados, acostados o sin ganas, ¿no? Queremos la bendición, pero no queremos hacer nada. La palabra de Dios en Génesis 32 habla al respecto de Jacob, donde él luchó con Dios, se supone que casi una noche entera, y ya cuando iba amaneciendo, la palabra dice, el hombre le dice a Jacob, déjame ir, porque ya está amaneciendo. Y Jacob le dice, yo solo te dejo ir si tú me bendices, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Jacob se pasa a llamar Israel, porque él luchó con Dios y venció. Claro, claro que si Dios quisiera, él no vencería, pero Dios miró la actitud, las ganas, la fuerza que él tuvo mentalmente, y hasta mismo físicamente, yo sé que él dio todo lo que tenía, ¿no? Entonces, esa es la palabra de hoy, no te quedes ahí estagnado, parado, sin nada hacer, nomás esperando la bendición de Dios. Dios sí te va a bendecir, pero necesita también que tú des un paso a frente antes que él, ¿ok? Dios los bendiga mucho, un beso, hasta luego.